Las críticas le llueven al bueno de James Rodríguez. En esta ocasión, el ataque viene del ex madridista Freddy Rincón, quien fue preguntado por Supercombo del Deporte en Cali si se podría comparar la situación de James con la que tuvo él en el Real Madrid. No colocaría mi situación igual a la de él, porque James ha tenido muchas más oportunidades. Lo que pasa es que toca mirar cada uno como la toma. Yo hubiera querido tener la mitad o un 20% de las oportunidades que tuvo él. Rincón dejó claro que lo que tiene que hacer un futbolista es ser discreto. Cuando uno no da motivos, lógico que no tienen de qué hablar, porque ¿qué van a inventar si no saben nada? Uno tiene que cuidarse, la profesión del futbolista o cualquiera que sea es de cuidado. Por último, el colombiano habló de la situación discriminatoria en todo el mundo. Esa cuestión de discriminación la sentí desde Colombia, o sea que el final fue España. No voy a decir que aquí fue todo color de rosa. Sentí discriminación en Cali, la sentí en Bogotá, la sentí en otras partes, eso no hacía parte del fútbol y cuando llegué al Real Madrid estaba más maduro en esa cuestión porque mi país ya había sucedido. No le voy a echar la culpa a Madrid sabiendo que mi casa también pasó, sentenció el ex futbolista colombiano. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.